Dar la bienvenida también, como hacemos cada lunes, a nuestra endocrinóloga particular, a Gemma Godoy, con la que vamos a hablar de algo que nos importa muchísimo, de estos calores y de cómo protegernos de los calores bien hidratados. Gemma, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de la deshidratación, que es especialmente habitual en estas fechas, aunque hoy no hace mucho calor, hoy ha sido un día un poco hidratado, porque incluso llueve, pero normalmente, ¿cómo batimos esta deshidratación? ¿En qué consiste? Pues mira, tenemos que decir que las personas o los sujetos que están más predispuestos para sufrir la deshidratación suelen ser los niños, sobre todo los bebés, y las personas mayores, los ancianos. Los niños porque no pueden hablar y bueno, pues uno puede pensar que está bien hidratado o que ha tomado bastante agua en los bebés con la leche y sin embargo hay que decir que los bebés están más predispuestos porque tienen gran pérdida de agua a través de la transpiración y no pueden reclamar. Él por sí mismo no va a irse a por un bebé, se va a servir un biberón de agua. Eso es, entonces tenemos que decir o tenemos que instar a las madres para que en verano ofrezcan siempre agua a los niños en biberón. Si el bebé no tiene sed, no la va a tomar. No va a beber. Pero estar insistiendo no vamos a empachar al niño de agua, sino que él si lo necesita va a beber y si no lo necesita directamente va a rechazar el biberón. Entonces tener mucho cuidado y mucha atención de estar ofreciendo constantemente agua a los bebés o a los niños pequeños. ¿De acuerdo? Y al anciano se le afecta lo que llamamos nosotros el centro de la sed, que está a nivel hipotalámico. El anciano puede estar deshidratado y no enterarse por qué él no va a sentir sed. Tiene perdida la percepción o bastante perdida la percepción de la sed. ¿Esto suele pasar siempre? Sí, pasa siempre. Conforme vamos siendo más mayores se nos va, digamos, deteriorando el centro de la sed. Y entonces el anciano está menos hidratado o tiene la sangre más concentrada, pues porque él mismo no va a sentir esas necesidades de beber, aunque sí que la necesite, él no lo va a notar. Por eso es importante insistir al abuelito en que beba agua, que esté hidratado, que intente beber tres, cuatro vasos de agua en el día, porque él por sí mismo no lo va a hacer. Bueno, y nosotros, la gente normal, corriente e inmoliente, ¿cómo nos enteramos de que sufrimos esa deshidratación y cómo la curamos? Bueno, mira, la deshidratación se puede producir por varias causas. Una puede ser el golpe de calor. Si estamos mucho tiempo debajo del sol, expuestos al sol sin precauciones, como puede ser ponernos un gorro o precauciones por una botella y estar bebiendo a pequeños orbitos durante el tiempo que estemos durante la exposición solar, pues se puede producir el golpe de calor que va a cursar con fiebre, con dolor de cabeza, con taquicardia, con realmente mal estado general. Ese puede ser una de las causas de deshidratación. Otra de las causas son las gastroenteritis, que también se ha expresado. Siempre parece que está vinculada la deshidratación y la gastroenteritis, ¿no? Sí, ¿por qué? Pues no toda gastroenteritis llega a una deshidratación, pero sí que una gastroenteritis puede causar una deshidratación importante en el caso en que la persona no pueda beber agua, no puede estar hidratada por vía oral. Me explico. Causa frecuente de gastroenteritis, pues los helados, las mayonesas que se hacen y que se dejan expuestas en el hospital. Antes habéis estado hablando de comida. De la precaución de tomar mayonesas de bote, es verdad. Sí, eso sí es importante, ¿no? La gastroenteritis es una inflamación, como el nombre dice, gástrica y del sistema digestivo, es decir, del aparato digestivo que incluye el estómago como el intestino, gastroenteritis. Enteritis es la inflamación del intestino. Que cursa con diarrea y vómitos. Algunas veces cursa solamente con diarrea y otras veces cursa con vómitos y otras veces asocia los vómitos con la diarrea. Con la diarrea se va a estar perdiendo una serie de electrolitos, pues de bicarbonato, de sodio, de potasio, que luego van a hacer que la persona se encuentre mal, con mal estado general. Y a través de los vómitos, pues lo mismo, vamos a perder mucho ácido clorhídrico, que es el que está en el estómago. A través del intestino bicarbonato y a través de los vómitos, mucho potasio. ¿Cómo podemos evitar o cómo podemos hidratar a la persona? Hidratarnos. Y además no solamente hidratarnos, sino luego la dieta que hay que seguir. Sí, sí. Pues primero tenemos que frenar los vómitos, porque si una persona tiene diarrea, pero está bien hidratada, es decir, nosotros con antieméticos, con fármacos para quitar los vómitos, conseguimos una adecuada hidratación por vía oral. La persona puede pasar la gastroenteritis en su casa, siempre que no exista fiebre alta, porque entonces ya puede ser una gastroenteritis infecciosa que el organismo no puede remontarlo por sí solo y hay que ir a cuidar al hospital y poner algún tratamiento antibiótico. Pero, por ejemplo, una gastroenteritis no de las severas, sino de las que estás en casa vomitando con diarrea. Si nosotros ponemos, por ejemplo, Primperam, un antiemétrico y conseguimos rehidratar, y ahora diremos la fórmula para la rehidratación vía oral, si se consigue que haya tolerancia oral, que es lo que nosotros llamamos, que la persona, bueno, todo lo que pierde por abajo, eso es, lo va admitiendo, pues no pasa nada. Es como una especie de lavado que puede durar 48 horas, la persona va a estar incómoda, pero no va a haber peligro para el organismo. ¿Cuándo hay peligro y cuándo hay que acudir al hospital? Pues cuando la persona nota que es que tiene mucha diarrea y cualquier ingesta, cualquier sorbito que toma no puede, pues al cabo de unas 6-8 horas, si ve que es imposible la tolerancia oral, hay que acudir al hospital para hacer hidratación intravenosa, porque si no hay riesgo de deshidratación tan grave que puede afectar la función renal. O sea, podemos entrar en insuficiencia renal. Y me dices, bueno, ¿y qué hacemos cuando...? Estamos en un periodo de congalecenia, de recuperación, ¿cuál puede ser la dieta? Bueno, primero vamos a hablar de la limonada alcalina, ¿no? ¿Qué es la limonada alcalina? La limonada alcalina. Si tenemos una farmacia cerca, podemos ir a comprar un suero, ¿no? Sí. Un suero porque tiene todos los electrolitos, la composición adecuada y empezar a beber solamente ese suero diluido en agua. Pero ponte que no tenemos una farmacia cerca, estamos en un lugar apartado y tenemos que hacer una limonada alcalina. Una persona que está con gastroenteritis, con mucho vómito, pues no debe beber solo agua, porque hemos dicho que se pierde muchos siones. Necesita... Necesita también aporte. Aporte. La fórmula de la limonada alcalina es muy sencilla. Es un litro de agua, si estamos en un lugar de dulosa calidad del agua, pues hay que hervirla. Si no, con agua mineral basta, ¿no? Un litro de agua, ponemos el zumo de dos limones, echamos el zumo de dos limones en ese litro de agua, ahí eso nos va a aportar el potasio, una punta de cuchillo de sal y una punta de cuchillo de bicarbonato. Así que un litro de agua, zumo de dos limones, punta de cuchillo de sal, punta de cuchillo de bicarbonato y como si tenemos glucosa, pues sería ideal añadirle 50 gramos de glucosa de farmacia, pero como no va a haber glucosa, pues mejor le echamos sacarina y no sacarosa, que es el azúcar corriente, porque eso puede incluso empeorar la diarrea. Así que es agua, el zumo de dos limones, punta de cuchillo de sal, punta de cuchillo de bicarbonato y un poquito de sacarina líquida para endulzar. ¿Y nos serviría de algo tomarnos alguna de estas bebidas isotónicas o también puede ser una bomba? También es, no, no, puede ser, se pueden dar alguna bebida isotónica. Estas preparadas, ya. Para comprar niños pequeños que esta limonada sabe un poquito salada, no les gusta, entonces pues podemos hacer pues un Aquarius, eso sí que se les puede dar, ¿eh? Bajando a comprarlo al supermercado. Y si estamos en mitad del campo, pues nos vamos con la limonada alcalina. Y suspender en ese momento cualquier comida que, porque la persona además no tiene ganas de comer, está hidratando con limonada alcalina. Si no puede hidratarse porque sigue vomitando en seis o ocho horas, entonces ya hay que acudir al hospital, ¿eh? Porque sobre todo los niños y los ancianos se deshidratan mucho más fácilmente. Y aparte de la limonada alcalina, cuando la persona puede iniciar tolerancia, pues una dieta astringente. Está totalmente desaconsejado el emplear medicamentos para cortar la diarrea, que eso mucha gente no lo sabe. Claro. Normalmente cuando tienes una enorme diarrea, pues se van a la farmacia, compran medicamentos para cortar la diarrea. Pues está totalmente contraindicado. ¿Por qué? Porque si la diarrea es infecciosa, lo que está haciendo el organismo es defenderse. Y entonces lo que está es arrastrando con esa diarrea, está arrastrando los gérmenes que están produciendo la gastroentería. Claro, lógico. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar que continúe la diarrea, seguir hidratando vía oral, ¿eh? Para que lo que se pierde por abajo entre bien por arriba, por el, por el, y por la boca. Y tratar la diarrea, claro, no vamos a dejar que la diarrea continúe por século a século, tratar la diarrea con una dieta astringente que llamamos, ¿vale? Entonces, no damos fármacos antidiarreicos, sí damos dieta astringente y observamos la evolución de la gastroenteritis. Perfecto. Y la dieta astringente es la que todos conocemos, es el arroz cocido, la zanabria cocida, la manzana rallada o la manzana cocida con la piel, ¿eh? Y decir sí que es importante, que hay que suspender de entrada todos los alimentos que contengan lactosa. ¿Por qué? Pues mira. Esto es un punto que había que... Sí, hay que remarcar. Hay que remarcar. No se puede dar leche, no se pueden dar derivados, ¿por qué? Porque en las fases primeras de la gastroenteritis, el intestino, las células intestinales, son las que llevan la enzima lactasa, que es la que metaboliza la lactosa. Y en las primeras horas se depapila, o sea, se arrastra, es como si se barren todas las células estas del intestino y nos quedamos sin lactasa. ¿Y nos volvemos intolerantes a la lactosa? O sea, se arrastra, es como si se arrastra, es como si se arrastra, es como si se arrastra.